¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Rápido, rápido por acá Ahí, la de lente, la de lente Venga por acá a ver si la trae seguridad Un aplauso para ella, por favor Cuidados en donde vaya, está emocionada ¿Cuál es tu nombre? Andrea Un aplauso para Andrea Que es una valiente Andrea, te vamos a hacer el baile de tú Te vamos a cantar esta canción Para ti con mucho cariño Se llama Que bonito Para ti que eres muy bonita Y dices, suéltale a la DJ Vamos, pues Y todo el mundo con las manos arriba A ver Qué bonito cuando te veo ahí Qué bonito cuando te siento Qué bonito pensar que estás aquí Junto a mí Qué bonito cuando me hablas ahí Qué bonito cuando te callas Qué bonito sentir que estás aquí Junto a mí Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está Y nunca de mí me apartarás Y nunca de mí me apartarás Qué bonito tu pelo negro hay Qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito mi amor todo tu ser Sí, tú sé Qué bonito mi amor todo tu ser Sí, tú sé Qué bonito mi amor todo tu ser Sí, tú sé Qué bonito qué bonito Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está Y nunca de mí se apartará Qué bonito cuando acariciás tu guitarra entre mis manos Qué bonito poder sentirte así, siempre así Qué bonito mi amor, todo tú ser, sí tú ser Qué bonito mi amor, todo tú ser, sí tú ser Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los ojos, que mi cuerpo no para de notar Y que tu alma conmigo siempre está, que nunca de mí se apartará Se apartará Somos derrumbar Fuertes los aplausos, fuerte los aplausos para Andrea por favor Está temblando esa chica Entrevístala por favor a Andrea ¡Gracias! ¡Gracias!